hola amigos son las 10 y cuarto del 26 de marzo de 2022 estamos a sábado y estamos como podéis ver en el circuito de los ajos acabamos de hacer 15 kilómetros a ritmo de maratón que nos han salido perfectos a 333 el kilómetro reales a 330 de garmin vale hemos hecho 15 300 de garmin pero reales 15 siempre digo eso es muy importante para no llevarse engaños luego el día de la carrera y que te fíes del ritmo que marca el garmin y hay que saber que el ritmo que arma que marca son tres segundos más o sea si vas a 330 realmente vas a 333 que es el ritmo que quiero ir yo 333 para hacer 229 50 con eso ya me conformo si hago esa marca en rotterdam dentro de dos semanas dentro de exactamente 16 días o 15 días no sé bueno el domingo el domingo que viene no el próximo domingo a ver qué pasa el coche no nos no nos chacen bueno vamos a ver qué quería decir hoy en principio sábado íbamos a hacer seis series 2000 a ritmo un poquito más rápido que media maratón pero conforme ha salido el día con lluvia intensa y con un poco de viento no era lo más recomendable porque tienes que parar entre serie y serie unos dos minutos y medio tenía programa de recuperación y me hubiera podido helar durante ese tiempo entonces he decidido cambiar el entrenamiento como ya os dije ayer la perfección y la realidad hoy era día de realidad entonces he decidido cambiar el entrenamiento y hacer este entrenamiento de ritmo de maratón que no tenía programado para él el miércoles que viene y hacerlo hoy vale no creo que eso vaya a afectar demasiado al programa de entrenamiento y estas series hacerlas entre semana o bien el jueves o bien el miércoles o bien el martes dependiendo dependiendo de del tiempo porque es que ya esto ya ya se pasa ya dejémoslo estar no para de llover ya muchos días lloviendo ya y no hay manera de pillar un día bueno para hacer series y que no haga viento aunque ahora ha parado un poco durante el entrenamiento hacía un poco más de viento entonces hemos cambiado el entrenamiento y ya está no pasa nada lo importante son las sensaciones que nos ha dado el cuerpo hoy a falta de como ya os digo 16 días para correr el maratón esto las sensaciones han sido muy buenas de piernas y de cardio también vale y el ritmo mantenido sin ningún problema hemos acabado y las sensaciones de que podríamos haber hecho mucho más a este ritmo al que llevábamos entonces bueno pues estamos preparados yo creo que de ritmo tenemos el que toca ni más rápido ni más lento tenemos el ritmo necesario mira cómo se abre ahora se activa ahí entre las nieblas los campos de ajos y la verdad es que está bien está bien estos días así melancólicos y tal lo que pasa es que ya son muchos días ya ya son muchos días de lluvia y de no ver el sol y no comprendes como allá por el norte de europa la gente coge depresiones y se calienta la cabeza porque es que tantos días de gris tantos días de gris al final te acaba volviendo medio loco nosotros necesitamos el azul necesitamos el amarillo necesitamos ver el cielo necesitamos que el calorete el calorete vale entonces ya vendrá ya vendrá seguro en verano nos cansaremos del calor aquí sativa y aborrecemos y desearemos que haga estos días cuando estemos en agosto a 38 grados de temperatura pero ya ya son muchos días de esto bueno volvamos volvamos al entrenamiento que hemos hecho tengo que descansar el brazo porque es que entre los kilómetros que he hecho se me ha cargado un poco él y la gimnasia de ayer se me carga el trapecio y él y el hombro bueno pues eso que quería deciros que tenemos el ritmo necesario en las piernas y mañana en teoría vamos a hacer 30 kilómetros progresivos a ver si el tiempo nos deja hacerlos bien me hubiese gustado subir a ben ali pero no voy a subir porque es que no me de que llueva y quedarme helado entonces ya veremos ya veremos por dónde por dónde hago los 30 kilómetros esto ahora me voy por el camino de este para adentro en teoría me tendría que ir hacia el chat y va por ahí pero me voy por aquí porque me ha caído la gorra que llevaba mientras estaba entrenando me ha caído la gorra que llevaba y voy a recuperarla a ver que llevaba puesto hoy para entrenar el entrenamiento este de hoy pues bueno llevaba las alfa las alfa fly next porque en teoría yo cuando salí de casa iba a hacer las series de 2000 si no me hubiera podido me hubiera puesto las las va porque son las que voy a correr maratón pero yo cuando tenía pensado salir de casa era eso iba a hacer series de 2000 cuando he visto que el viento que hacía y la lluvia y no es el día para hacer ser 2000 porque entre esos dos minutos y medio puedes quedarte helado puedes quedarte helado en la recuperación era día de apretar apretar y un entrenamiento continuo y bueno pues el ritmo de maratón este me ha salido bien estoy contento ya no voy a hacer más ritmos de maratón me quedan en estos dos semanas estas dos semanas me queda el entrenamiento este de calidad de series 2000 de mitad de semana y otro entrenamiento de calidad el sábado que viene y además por los 30 kilómetros de mañana progresivos que ya veremos dónde los hacemos a lo mejor a lo mejor me voy a un viejo recorrido que hacía yo antes que es el sin ahí a lo mejor me subo el sin ahí y me lo hago ya veré eso ya lo decidiremos mañana a ver qué más quería contar bueno pues hoy llevaba unas mallas de la marca x bionic hoy vamos a analizar un poquito la marca está x bionic tengo dos mallas x bionic tengo calcetines x bionic tengo mayor de ciclismo también de la misma marca x bionic y la verdad es que es una marca muy técnica pero excesivamente cara los precios son desorbitados entonces yo la puedo recomendar como decir material de calidad siempre material delicado siempre material que hay que cuidar siempre material que hay que lavar con mucho cuidado y para días así de lluvia es un tejido que la verdad es que no retiene no retiene mucho el agua vale no retiene mucho el agua y es una prenda fina es una prenda fina que la verdad es que a ver tiene calidad pero lo que no puede ser es que unas mallas cortas te valgan 70 euros 60 euros eso es un precio desorbitado desorbitado entonces bueno como un capricho y decir voy a probar la marca pero no para o para decirme a me compro estas mallas solo para utilizarlas el día de la carrera pues está bien pero como malla de decir para gastar así día sí día no pues la verdad es que no porque resulta muy caro no muy cara esta marca x bionic suiza y luego el tema de los calcetines x bionic o bueno también son carísimos y la verdad es que no dan son unos calcetines normales tampoco es un calcetín que ellas hostia que calcetín más bueno y el precio es muy caro claro para mí para mí entonces bueno yo los calcetines x bionic la verdad es que tengo pero tampoco es una cosa que recomendaría la parte esta que tengo de arriba del mayor de ciclismo x bionic pues la verdad que también mucha calidad seca rápido va muy compresivo pero lo mismo un mayor de ciclismo x bionic que te cueste 120 euros pues es una barbaridad una barbaridad entonces bueno pues que tengo que decir esta marca que calidad precio calidad precio pues hay demasiado precio no es una buena compra en cuanto a calidad precio pero evidentemente sí que tiene calidad las prendas son de calidad eso está claro vale aquí tenemos la gorrita que se me había perdido esta gorrita tiene más años que matusalem pero bueno está bien para llevarla los días de lluvia porque es un tejido así como un tejido como como si fuera algo chubasquero así repelente del agua y te mantiene la calor en la cabeza te pones una prenda más dijéramos que absorbe el agua pues al final llevas la cabeza mojada y esto no absorbe mucho el agua este tipo de gorra así con un material como yo he dicho material de chubasquero material no muy transpirable pero sí que te protege un poco de la lluvia y bueno pues es una gorra que utilizó sólo los días de lluvia y qué más podría decir pues nada que hemos ido completando este entrenamiento de maratón cada vez quedan menos días para la carrera hemos ido haciendo lo que hemos podido dependiendo de las circunstancias pues de trabajo de del tiempo de las carreras de lo que ha ido saliendo día a día como os decía ayer en el vídeo a veces uno quiere hacer las cosas perfectas pero pero no salen siempre perfectas y se adaptar como hoy como hoy hoy queríamos hacer series 2000 no ha podido ser pues hemos hecho series de hemos hecho el ritmo este de maratón y ya lo tenemos hecho hemos cumplido con el entrenamiento este ha salido bien lo más importante que ha salido bien que tenemos fuerza en las piernas tenemos ritmo tenemos cardio tenemos el sistema respiratorio bien en ningún momento vamos agobiados sobre todo también tema de ácido láctico y tal cero ácido láctico en las piernas a ese ritmo de 3 33 el kilómetro entonces ya es esperar un poco estas dos semanas no cometer ningún error no hacer ninguna locura dejar llevar el entrenamiento no forzar sino simplemente cumplir con el entrenamiento ahora ya no vamos a forzar nada me he recuperado bien de la caída del 10 cada laredo no he tenido ahora ninguna sobrecarga así que tengo dolores en brazos tengo dolores en la cadera un poco pero son como magulladuras no no es algo que digas esto va a convertirse en una lesión entonces estamos bien vamos estamos bien para afrontar estas últimas próximas dos semanas antes de la maratón y poco a poco en estas dos semanas iré dando así como consejos para recomendaciones para las últimas dos semanas del maratón vale porque se dice siempre la última semana lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer la última semana yo por mi experiencia son muy importantes las últimas dos semanas no no la última una porque la última ya todo el mundo como que sabe ya lo que hay que hacer no suave suave y ya está pero esta próxima semana que viene si empiezas a ser demasiado suave puedes llegar a la maratón como así un poco blandengue sabes esta penúltima semana hay que hay que meter caña también pero no de mucho kilómetro sino más bien de de ritmo de ritmo sostenido por eso había metido este ritmo de maratón el para el miércoles pero bueno haremos las series 2000 y no pasa nada vale no es importante haber cambiado esto lo importante es que esta penúltima semana no estar en casa no tocarte un poco los huevos a veces hay que entrenar hay que entrenar hay que hacer hay que mantener el ritmo de entrenamiento no no forzar pero mantener vale entonces os iré explicando un poquito estas próximas dos semanas que quedan lo que vamos haciendo para que os sirva de ejemplo voy perdiendo cosas esto es lo que utilizo para secar el objetivo de la cámara bueno y hasta poco más que contar aquí os dejo con la imagen de sativa entre la boiro